¿Qué tal Marisa Gabriel? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos y a como siempre nos encontramos desde la perla de la Chontalpa. Y esta mañana el presidente de Comalcalco, Gregory Freyne Espada Méndez, entregó la obra de construcción de pavimento con mezcla salfática en frío en la ranchería Zapotal Primera Sección, camino principal a Occidente Segunda Sección. Con un ancho promedio de corona de carpetas salfática de 5.90 metros, una longitud total de 890 metros y una inversión de 3.323.212 pesos, los habitantes de esta comunidad ya pueden transitar por vías de comunicación de calidad para sus recorridos cotidianos. Tener más y mejores caminos es una de las metas de esta administración. Contribuir con obras que beneficien al mayor número de habitantes y mejorar la calidad de vida de sus comunidades es su prioridad. En el evento las palabras de bienvenida fueron por parte de Yesenia Jiménez Lázaro y las palabras de agradecimiento por Víctor Cruz Lázaro. Esta fue la información del día de hoy. Que tengan una excelente tarde.